16. La riqueza del 1% de la población más rica del mundo asciende a 110 billones de dólares. Una cifra 65 veces mayor que el total de la riqueza que posee la mitad más pobre de la población mundial. La mitad más pobre de la población mundial posee la misma riqueza que las 85 personas más ricas del mundo. 7 de cada 10 personas viven en países donde la desigualdad económica ha aumentado en los últimos 30 años. No es excesivo decir que la economía capitalista del libre mercado, o mejor dicho, quienes la practican, la alientan y la protegen, mantiene cada día, cada segundo, por sí sola, mayor sufrimiento, dolor y muerte, que todas las catástrofes, atrocidades y guerras juntas de la historia humana terrestre. Podría decirse que el sojuzgamiento económico actual de las mayorías es la madre de todas las crisis humanitarias. Ahora voy a referirme a México, el país en el que decidí instalarme a mi llegada a la tierra. Lo elegí porque es fascinante por sus contrastes y contradicciones. Es una nación mestiza y, sin embargo, muy discriminadora, entre cuyos pobladores todavía se cuenta un poco más de 10% de población indígena. Tiene una rica tradición cultural singular, con manifestaciones artísticas admirables que se ha ido relegando paulatinamente en aras de la admiración e imitación de las costumbres de sus poderosos vecinos, los estadounidenses. Ha sufrido convulsiones sociales profundas inspiradas en un hondo sentido de la justicia social, pero sigue dominada por una egoísta oligarquía poderosa. Durante los últimos años ha figurado entre los 10 o 15 países más ricos de la tierra y varios magnates mexicanos aparecen repetidamente en las publicaciones especializadas entre los hombres más ricos del mundo, pero asimismo se encuentra entre los 10 países con mayores niveles de pobreza, desigualdad y violencia. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, una institución que depende del gobierno mexicano, entre 2012 y 2014 la población en pobreza aumentó de 53.3 a 55.3 millones de personas. Entre estas últimas, 11.4 millones viven en pobreza extrema, lo que, como ya dije, significa que viven el infierno en la tierra porque no tienen acceso a casa, comida, vestido, salud ni educación mínimamente adecuadas. Y conforme a un estudio que publicó hace un par de semanas Oxfam México, un millón de mexicanos concentra el 43% de la riqueza del país. El estudio destaca que, mientras la riqueza de cuatro de los hombres más ricos del país, Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas Pliego, representa el 9% del Producto Interno Bruto, el 45% de la población permanece en la pobreza. Y que los cuatro han hecho sus fortunas a partir de sectores privados, concesionados y o regulados por el sector público y favorecidos por la falta de regulación legal y el exceso de privilegios fiscales. Honorable Consejo, finalizo este reporte con un conjunto de propuestas que, previa a la autorización de ustedes, se harían llegar al pueblo terrícola. Dichas propuestas me fueron inspiradas por mi propia experiencia directa en la Tierra, por algunos terrícolas sabios y humanitarios y por mi experiencia previa en nuestro amado planeta Urán, donde, aunque todavía hay mucho por hacer en materia de derechos humanos, hemos avanzado significativamente en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, gracias a medidas similares a las que se desprenden de las propuestas siguientes. Uno. Aunque no está al alcance de ningún país solo poner fin a la injusticia económica del capitalismo de libre mercado, sí es posible que cada nación terrestre planee soberanamente sus propios estilos de inserción en la economía mundial, conforme a sus fines nacionales, en vez de dejarse arrastrar pasivamente por las fuerzas del mercado. Dos. Los países con intereses comunes, sobre todo los que padecen más los efectos de la economía global de mercado, deben presionar para que instituciones como la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que imponen libremente los intereses de quienes detentan el poder económico mundial, se ajusten a un mecanismo democrático de gobierno internacional y de rendición de cuentas. Tres. Cada país debe establecer un Consejo Económico Nacional dependiente del poder legislativo, integrado por científicos sociales, sociotecnólogos especializados en, cuando menos, economía, sociología, política, derecho, ética, demografía, salud, educación, seguridad pública, ambiente, ingeniería social y acta tecnología, para diseñar planes económicos anuales conforme al método científico y utilizando como instrumentos principales la lógica matemática, la matemática aplicada y los avances de la ciencia en todos los órdenes. Cuatro. Dentro de cada Consejo Económico deben establecerse subconsejos de trabajo, de salarios, de precios, de impuestos y de presupuesto y gasto público, integrados por comisiones mixtas de representantes de los trabajadores, los patrones, los ciudadanos y el gobierno que con base en los estudios de los sociotecnólogos y asesorados por estos dictarán las normas y los procedimientos a que deberán sujetarse las políticas nacionales de trabajo, de empleo, de salarios, de precios, de impuestos y de presupuesto y gasto público. El subconsejo de salarios deberá establecer en cada país el salario mínimo que permita a quienes lo reciban una vida lo más digna y socialmente equitativa posible según las condiciones del país de que se trata. Cinco. Antes que buscar el crecimiento económico, los planes que surjan de los consejos económicos deberán perseguir la redistribución equitativa y democrática de la riqueza ya existente. Seis. Hay que sustituir los sistemas presidencialistas por regímenes parlamentarios dado que en estos últimos los poderes del primer ministro y su gabinete están efectiva y estrictamente limitados y sus actos son juzgados eficaz y constantemente. No sobra recordar que en Urano todos los gobiernos son parlamentarios. Siete. Deben reciclarse las fuerzas armadas para convertirlas en cuerpos nacionales de búsqueda, rescate y pacificación. Puesto que terminó la guerra fría, los ejércitos nacionales ya no necesitan tanto personal ni tanto armamento, sobre todo en los países sin enemigos declarados, con problemas económicos y abrumados por la deuda externa. En términos generales, los ejércitos consumen el 10% del Producto Interno Bruto Mundial. Ocho. Hay que reducir drásticamente el número de legisladores. En algunos países hay una sobrepoblación innecesaria de legisladores que consumen grandes recursos. Cada país debe estudiar cuál es el número idóneo de legisladores según sus particulares condiciones. Nueve. Deberán reducirse drásticamente los salarios de los altos servidores públicos a niveles equitativos, ajustándolos a la situación económica de cada país. Y habría que destinar los salarios más altos a los servidores de la seguridad, la salud y la educación públicas. Diez. Hay que promover el cooperativismo empresarial alentando la creación de empresas cooperativas, convirtiendo las empresas capitalistas en empresas cooperativas y estableciendo el sistema cooperativo en las empresas públicas. Once. Tiene que establecerse la obligación de todas las empresas de publicar periódicamente sus estados financieros y someterlos a la revisión del Consejo Económico del país de que se trate y cumplir con las recomendaciones consecutivas a la revisión que el Consejo haga. Doce. Debe evitarse los monopolios que permiten a quienes los retentan fijar arbitrariamente salarios y precios y concentrar un poder económico y político perjudicial para el interés público. Trece. Es preciso establecer un sistema de impuestos gradual, racional y equitativo a la renta y a la riqueza benigno para las personas de bajos ingresos y severo para las de ingresos altos que distribuya racionalmente el gasto público y social y ayuda a evitar la excesiva concentración de la riqueza y los altos niveles de pobreza y desigualdad. Y catorce. deben eliminarse los privilegios indebidos de los altos servidores públicos tales como salarios inequitativos y excesivos, equipos de protección y seguridad excesivos, gastos médicos mayores, viáticos y gastos de representación injustificados, jubilaciones preferentes y fueros e inmunidades. parte inicial del tercer párrafo del artículo 27 de la Constitución de México. La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicta el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. consejo supremo de servidores del pueblo uranita, voy a terminar este mi reporte final sobre los terrícolas citando unas palabras del doctor José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la institución educativa más importante del fascinante país que me dio cobijo durante mi aventura en la tierra. Dichas palabras fueron pronunciadas por el doctor Narro hace unos días cuando entregó el doctorado honoris causa a once personalidades del conocimiento, la cultura y la ciencia en reconocimiento a su labor en busca de equidad y mejores condiciones de vida para la humanidad. Dijo así el rector, ahí están en la puerta de la historia la pobreza y la desigualdad la ignorancia y la muerte prevenible la corrupción y la impunidad la injusticia y la exclusión ahí están desafiantes esperando nuestra determinación. Servir, educar, construir Crono Febe reportero científico social de la Universidad de Ninfa Capital del Planeta Urano Verano del Planeta Tierra. Un informe muy sugerente, muy bien documentado y con la objetividad que permite que quizás solo sería posible cuando porque este informe fue realizado por un observador externo a nuestro planeta. Entonces, sus observaciones son todavía más interesantes porque no está afectado por los intereses, los prejuicios, las inclinaciones ideológicas que todos los terrícolas seguramente tenemos. Este informe, por lo que veo, ha suscitado un gran interés y algunos terrícolas aquí presentes plantean algunas preguntas. Gracias. Otras preguntas. ¿Cómo podría un país como México afrontar la falta de recursos económicos que representaría no ajustarse a los dictados del FMI y el Banco Mundial? Esto, tal vez podría contestarlo muy bien Crono Febe, pero no está presente. Yo voy a tratar de que se me ocurra algo. él lo insinuaba. Bueno, no lo insinuaba, perdón, recordemos que él da una serie de medidas básicas.